... Rodeado de protestas sociales, el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, reapareció en público para encabezar los actos por el 197 aniversario del Día de la Independencia en Florida, acompañado por el secretario de Presidencia y buena parte de su gabinete. El mandatario fue abordado por trabajadores ferroviarios de la industria cárnica, activistas antivacunas, por un niño que pidió ayuda para su madre y por los sindicatos de la educación pública. Sobre este último tema, el presidente dijo que la transformación educativa no será frenada por las protestas y que se pondrá en marcha en 2023. Preguntado sobre el caso del narcotraficante Sebastián Marcet, Lacalle Pou defendió la entrega del pasaporte mientras estaba preso en Dubái y dijo que fue ajustado a derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a MB de Noticias. Comenzamos en informativo desde Montevideo en este mediodía soleado, que según Inumet va a seguir así durante el resto de la jornada, pero se va a poner el cielo lentamente nuboso y cubierto con probables precipitaciones aisladas. Estamos viendo allí algunas de las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad en Intendencia de Montevideo. Vemos una ciudad absolutamente calma, vacía, obviamente, por el feriado del día de hoy. Pero tengan en cuenta, por ejemplo, que hay un corte total en la calle Waldemar Hansen entre Camino Casavalle y Juan Prodfut. Esto va a estar hasta mañana el corte. Y en Atilio Pelosi, entre 19 de abril y Hugo Barzo, también está cortada en la calle por un evento que se va a extender durante esta jornada hasta las 23 horas. Y ahora compartimos otros titulares. Brasil aprobó la extradición a Uruguay del lugar teniente de Sebastián Marcet vinculado al narcotráfico, el atentado contra la Brigada Antidrogas y las amenazas a una fiscal. 412 multas y 42 espirometrías positivas de un total de 2.300 realizadas es el saldo de los operativos hechos por la Intendencia de Montevideo en la noche de la nostalgia. El Zunca realizará mañana un paro por la muerte del trabajador de UPM que estaba internado desde el 8 de agosto tras sufrir un siniestro laboral. Una delegación presidencial fue baleada en Colombia mientras se dirigía a la frontera con Venezuela previo a la visita que mañana hará el presidente Petro a la zona. Como lo hacemos habitualmente, vamos a ver en qué están trabajando nuestros periodistas. Ese es el caso de Luca Veloz, que desde temprano se fue para Florida a cubrir todas las instancias de este acto que se realiza de forma histórica y clásica todos los 25 de agosto. ¿Cómo estás, Luca? Bienvenido. Adelante. Te vemos, te escuchamos. Muy bien, mediodía, Rocina. 197 aniversario de la declaratoria de la independencia con actos aquí en Florida desde las 10 de la mañana. Estamos mismo en el desfile cívico-militar. Ya han pasado gran parte de las instituciones de educación y organizaciones sociales del departamento por la calle Gallinal donde se produce este desfile. Resta pasar el desfile militar. Está el presidente de la República junto al gabinete observando, pasando revista. Estamos además, cabe decirlo, a una cuadra del predio histórico donde se declaró la independencia de nuestro país sobre, en frente a la plaza, pegado a la catedral de la ciudad. En minutos vamos a estar ampliando sobre todo lo que pasó aquí discurso del secretario de la Presidencia de la República, del intendente de Florida también, y un gran número de protestas que se dieron en el acto protocolar. Bárbaro. Volvemos cuando tú lo dispongas, Luca. Entre tanto, les contamos que el Supremo Tribunal Federal de Brasil es el máximo órgano judicial de ese país aprobó la extradición uruguay del principal investigado por el atentado a la sede de la Brigada de Narcóticos en el año 2020. Se trata del lugar teniente del narcotraficante Sebastián Marcet, a quien Cancillería le entregó el pasaporte mientras estaba preso en Dubái, desde donde pasó la clandestinidad tras recuperar la libertad. Rodrigo Loli Fontana Ferreira fue detenido en Brasil en marzo de 2021 tras un pedido de captura internacional librado por la justicia uruguaya. Fontana era investigado en Rivera por delitos de tráfico de drogas, armas y explosivos en la triple frontera entre Uruguay, Brasil y Paraguay. La indagatoria determinó que Fontana había estado en Paraguay y que desde allí viajó con documentos falsos a punta del este antes de trasladarse a Brasil. Fue detenido en una finca de Santana do Libramento, tras lo que se inició el trámite de extradición. En Uruguay, Fontana también es investigado por las amenazas contra la fiscal Mónica Ferrero y el atentado con bomba Molotov a la sede de la Dirección General de Represión de Tráfico Ilícito de Drogas en el Prado. Ambos hechos fueron reivindicados por el primer cartel uruguayo, grupo comandado por el narcotraficante Sebastián Marcet, líder de una poderosa organización de tráfico internacional de cocaína y prófugo de la justicia de Paraguay. Si bien no hay evidencia de que Marcet haya participado directamente en las amenazas y el atentado, la investigación apunta sobre uno de sus logartenientes en el PCU Rodrigo Fontana. Según la resolución del Supremo Tribunal de Brasil, a la que accedió MB de Noticias, Fontana aceptó su extradición voluntaria, lo que allanó el proceso. Tras la resolución, la justicia brasileña inició los trámites para la entrega del detenido en los próximos días. En lo que va del año fueron asesinadas 24 mujeres. El último femicidio ocurrió a manos de la pareja de una mujer de 28 años anoche, el hombre que además mató a un niño de 8 años y se suicidó. La doctora en Ciencias Sociales y experta en violencia de género Teresa Herrera dijo esta mañana que es urgente un cambio cultural y la existencia de fondos reales para implementar las leyes que atiendan esta problemática. Acá yo diría como dos vertientes. Una, que es la vertiente cultural, es decir, la necesidad de trascender el mero discurso para realmente hacer un cambio cultural que implique que realmente todos y todas nos comprometamos con este tema. El vecino o la vecina que escucha, el familiar, los varones, ni que hablar, los varones son los grandes omisos en estos temas porque no todos los varones son violentos, por supuesto. Entonces, realmente, y el otro, la otra gran pata es la necesidad de tener una política pública con fondos y los recursos necesarios para implementar las leyes. Tenemos preciosas leyes, muy lindas, muy bonitas, pero esas leyes necesitan recursos y esos recursos no están. Es decir, ya ahora no alcanza con matar a la mujer, sino que se produce el femicidio por extensión, que es el, o el vicario, en caso de que no la maten a ella, que tiene que ver con la muerte, con el asesinato de las criaturas. El Sindicato Único de la Construcción y Afines, el Zunca, va a realizar mañana un paro de 9 a 13 horas por la muerte de un trabajador de la planta que está construyendo la pastera UPM en Durazno. El siniestro, vamos a recordar, ocurrió el 8 de agosto cuando Walter Gabriel Morel González estaba realizando tareas de altura con el tensado de cables en la zona de Torres de enfriamiento, precipitándose al vacío. El arnés de seguridad evitó que cayera al piso, pero quedó colgando y en esa acción la linga que estaba operando golpeó en su cabeza provocándole una herida y gran pérdida de sangre durante varios minutos hasta que pudo ser rescatado. El Sindicato de la Construcción activó entonces la medida de paro de 4 horas que tiene definida ante la muerte de trabajadores. Se solidariza, obviamente, con las familias y llama a la reflexión sobre la importancia de evitar la siniestralidad laboral. Volvemos con Luca Veloz. Más adelante, Luca, contanos. Sigue este desfile cívico-militar por la calle Gallinal, una de las principales de Florida en el 197 aniversario de la declaratoria de la independencia. Actos protocolares que desde la mañana se vienen realizando en esta ciudad. Un discurso del intendente de Florida, el intendente López, donde destacó el avance de su gobierno y el trabajo desde el Congreso de Intendentes también con todo el gobierno nacional. Luego, las palabras del secretario de la presidencia, Álvaro Delgado, que habló de la libertad, la libertad en la declaratoria de la independencia, pero sobre todo al día de hoy, del énfasis que tiene este gobierno sobre esta libertad y sobre la libertad individual. Allí giró el discurso de Álvaro Delgado, destacó, por ejemplo, la apertura del presidente a él ir a presentar al Frente Amplio la reforma de la seguridad social, entre otros temas, que habló el secretario de la presidencia. Una delegación del gobierno que estuvo encabezada por el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también la vicepresidenta, Beatriz Argimon y gran parte de los ministros. Y estuvo un intercambio también con varias manifestaciones que se registraron durante esta jornada. El presidente Lacalle Pou habló sobre varios temas, pero uno de ellos es la educación. Sobre la educación, además, hubo una delegación de estudiantes de formación en educación, que estuvo manifestándose sobre todas las jornadas en el acto protocolar, que fue allí donde está el monumento de la Piedra Alta. Y nos decía, por ejemplo, la representante de Hades, Florida, sobre la marcha de este conflicto que vienen llevando adelante contra la reforma curricular. Escuchamos a Carolina González a propósito de esto que nos decía. Estamos todos los sindicatos de la educación de Florida y también todos los centros de estudiantes de Florida en contra de la reforma educativa y pidiendo instancias de negociación reales para que podamos discutir una transformación educativa real. El CERP es uno de los institutos que fue ocupado, que tuvo movilización. Sí, el CERP fue ocupado, el IFD también fue ocupado, el Instituto de Formación Docente, y estamos acompañando a los estudiantes porque esta lucha y este conflicto fue comenzado y fue empujado por los estudiantes, así que los docentes estamos acompañándolos en esto que ellos entienden que es una reforma de terror. Una delegación de estudiantes que vino desde el CEIPA, también de los institutos de formación docente desde Montevideo, se manifestó fuertemente con cánticos contra la reforma y contra este gobierno. A propósito de esto, el presidente de la calle Pau, que habló sobre varios temas, contestó, dijo que la reforma llevada adelante por el gobierno no tiene solución, tiene solución de continuidad, o sea que no se va a frenar y que además van a seguir desocupando. Escuchemos lo que decía la calle Pau. La transformación educativa es una muy buena acción del gobierno. Yo les recomiendo que lean los 10 puntos básicos. Son 10 puntos que hacen, primero a modernizar la educación, segundo a apuntar a cada alumno a personalizar la educación, tercero a darle más autonomía a los centros educativos, a los cuartos, a cambiar la currícula. Hay una currícula que era de mi época, de licial, que hay que irla cambiando más en competencias. Hay centros de tiempo completo, los María Pígnola. Me parece que se oponen para frenar o para trancar, dentro de su legítimo derecho, pero lo que queda claro es que el gobierno va a avanzar porque está convencido de que es la forma de hacerlo. Primero porque algunas cosas fueron votadas en la LUC, fueran un plebiscito a un referéndum y la ley sigue vigente. Ya ha empezado el desfile militar. Ustedes están viendo la presencia de los equipos anfibios que desfilan por la calle Gallinal. También el presidente de la calle Pau fue consultado sobre el tema del narcotráfico, la cantidad de homicidios que se han registrado en las últimas horas. La calle Pau dijo que el gobierno y sobre todo el Ministerio del Interior tiene un plan que se está llevando a cabo, que es un plan que lo tiene conforme a él, aunque los resultados todavía no se ven. A propósito de esto vamos a hablar más en extenso en el informe central. También contestó la calle Pau sobre el caso Marcet y el otorgamiento del pasaporte. La calle Pau dijo que entiende todas las explicaciones y respalda las explicaciones de los ministros del Interior y Relaciones Exteriores, inclusive del INDO, responsabilidad sobre el caso de la subsecretaria Carolina H. en este incidente, esto decía al respecto. Realmente muy molesto, enojado, caliente, diría alguien, en una esquina con lo que sucedió. Lamentablemente, en términos legales, era lo que había que hacer. Y por eso estamos modificando el decreto. ¿El Servicio de Inteligencia no podía advertir de alguna manera? O sea, ¿el Estado no tenía forma de prevenir esa situación? ¿Ustedes escuchaban el otro día una interpelación muy larga a los dos ministros? Yo suscribo todo lo dicho por los dos ministros. También escuchamos a Agustillo decir que desde octubre hasta marzo no se había enterado por la prensa cuando varios medios de comunicación siguen así lo viven. Nadie mira en Relaciones Exteriores, la prensa, ni Telemundo, ni Búsqueda, ni el Montevideo Portal. Fue como raro. Ni BTV. Ni BTV lo dijo él. Fue como raro, al menos. Lo tienen acá, pregúntenle. A propósito de esto, la calle Pau además le consultamos por el caso de la senadora Graciela Bianchi y si esto podría generar algún conflicto internacional con Colombia. Recordemos que Graciela Bianchi acusó al presidente Petro de tener una vinculación narco. La calle Pau dijo que le parecía que no iba a tener ninguna consecuencia internacional, que si bien no compartía los dichos de Graciela Bianchi, tampoco él estaba para controlar los dichos de todos los senadores. Inclusive le preguntamos y le consultamos, le dijimos que era la tercera al mando. Bueno, la calle se excusó de dar más declaraciones al respecto. Gracias, Lucas. Volvemos cuando tú lo dispongas. Les contamos que 412 multas y 42 espinometrías positivas de un total de 2.300 realizadas es el saldo de los operativos realizados por la Intendencia de Montevideo durante la noche de la nostalgia que también allí en esos operativos se detectaron 23 fiestas sin permiso. El operativo comenzó a las 19.30 del miércoles 24 en la explanada. Dejaron como saldo 412 multas aplicadas, 42 espinometrías positivas de un total de 2.300 realizadas, 2 THC de un total de 6 realizados, 46 motos incautadas, un auto incautado, 108 conductores sin permiso de conducir y 4 matrículas incautadas. Respecto a los eventos, se autorizaron 121 fiestas y tras las inspecciones realizadas, se constató que se desarrollaron 23 espectáculos públicos sin permiso. Hubo dos inspecciones realizadas por ruidos molestos en locales, tres por exceso de capacidad locativa y un total de 83 denuncias recibidas en la central de radio. Los controles abarcaron también condiciones del local, horarios, volumen de la música y limpieza. Por otra parte, hoy hasta las 19 horas, la comuna lleva adelante un operativo especial de limpieza en espacios públicos y contenedores que sean denunciados como desbordados a través del teléfono 092-250-260. También se realizan limpiezas especiales en los espacios públicos más concurridos, entre ellos el Parque Rodola, Rambla, Parque Villaviarritz, plazas y pequeños espacios del Barrio Centro. Este servicio fue reforzado con más agentes ambientales en motocarros, alcanzando a 90 en circulación. Durante esta semana se reforzó la frecuencia de vaciado de contenedores para mantener la limpieza durante este feriado. A la vez, se estableció un turno especial de atención en el sitio de disposición final de residuos, funcionando de 10 a 16 horas. Uruguay fue el país invitado a la Expo Smart de China, el principal socio comercial de nuestro país, que se realizó en la que varios definen como la ciudad más grande del planeta, con 33 millones de habitantes. La Expo Smart de China es la gran exposición de las tecnologías, de la información y las comunicaciones de este país, que se organiza en Chongqing, y Uruguay fue el país invitado de la actividad de este año. Chongqing es una municipalidad, y su número de habitantes, unos 33 millones, es muy relevante incluso para las dimensiones de China. Si bien no es tan conocida en el mundo, como Beijing o Shanghai, por ejemplo, según varios medios de comunicación, es la ciudad más grande del mundo. Es una municipalidad que es centro de desarrollo del oeste chino y depende directamente del gobierno central. Uruguay tiene un consulado general en esta municipalidad. En la primera edición de la Expo Smart estuvo presente Rodolfo Ligno Boa y en la tercera Guillermo Monsequi. En otra ocasión, ya en pandemia, concurrió el embajador uruguayo en China, Fernando Lubris. Este año, con Uruguay como invitado, la vicepresidenta Beatriz Aljimón participó por teleconferencia. Como ustedes saben, muchos y muy profundos lazos unen a mi país con la municipalidad de Chongqing. Esta importantísima ciudad china ha sido elegida estratégicamente por Uruguay como la puerta de entrada al enorme oeste de la República Popular China, un territorio en pleno crecimiento donde las oportunidades mutuas de aprendizaje y cooperación son, sin lugar a dudas, inagotables. Desde China, Eduardo Delgado, para TV Ciudad. El lunes 22 de agosto comenzó la mudanza a Villa Farré de 54 familias desde el barrio Asentamiento La Chacarita, ubicado allí en el kilómetro 12-100 de Camino Maldonado desde hace 35 años. La mudanza se da en el marco del programa de relocalización que lleva adelante la Intendencia de Montevideo junto con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial. El proceso comenzó con la firma de dos convenios en 2018 y 2020 que contemplaron en total la reubicación de 141 familias de las 261 que habitan en el barrio, 20 de ellas en viviendas usadas y la mayoría, 121 en nuevas, con la siguiente distribución, 54 en Villa Farré, 52 en Barrio Citarroza, 9 en Campillos y Leandro Gómez y 6 en Bellón y Matilde Pacheco. Los criterios para definir la primera etapa de mudanza incluyeron inundabilidad, contaminación del suelo con metales pesados y espacios que, liberados, permitirán construir un parque. A partir de esto, se delimitó una franja de ambas márgenes del arroyo y desde la Intendencia se llevó adelante la gestión de obra del proyecto de relocalización, aportando los terrenos y los servicios de alumbrado, conexión a luz eléctrica y a redes de saneamiento, además de apertura de calles. Asimismo, se encargará de la demolición de las viviendas que las familias dejaron. La entrega de las llaves está prevista para el miércoles 31 de agosto. Ahora recibimos el segundo móvil del mediodía, en este caso es Mauricio Pérez. Buen mediodía para ti, Mauricio. ¿Cómo estás y dónde estás? Buen mediodía, Rocina. Además del Día de la Independencia, la conmemoración del Día de la Independencia, el Frente Amplio celebra su tradicional Día del Comité de Base y nosotros estamos aquí en el comité ubicado en Eduardo Acevedo y Gonzalo Ramírez porque estuvo presente la Intendenta de Montevideo, Carolina Cose, entre otros dirigentes de la colectividad de izquierda. En este lugar, la Intendenta de Montevideo realizó un discurso donde habló de distintos temas referidos a la gestión de la comuna capitalina, pero también se refirió a lo que es el tema del narcotráfico y la necesidad de establecer políticas claras para combatir este flagelo. Sobre este tema, también habló con la prensa, se refirió a la importancia de la presencia del Estado en distintos barrios para combatir lo que es el narcotráfico y el consumo de drogas en general, pero también se refirió a lo que es el caso de Sebastián Marcet y lo que fue la entrega del pasaporte por parte del Estado uruguayo. Veamos lo que decía la Intendenta de Montevideo. Me preocupa, creo que es muy grave, pero creo que tenemos que, creo que es grave, realmente, pero además quiero decir, además de que eso me parece un caso grave, muy grave, el tema del narcotráfico tiene varias caras y no tenemos que, por un caso que es muy grave, dejar de hablar de todo el problema. Nosotros estamos para ayudar. cuando el Ministerio del Interior nos avisa que hay, interviene en una casa que es una boca de pasta base, la Intendencia es la que va y tapia la casa. Hemos tapiado en el 2021 unas 40 casas y siempre vamos a estar a disposición para dar la lucha contra ese flagelo en nuestras competencias y en todo lo que sea necesario. Como decíamos, Rosina, el tema del narcotráfico, uno de los temas que abordó la Intendenta de Montevideo, referió a la necesidad de la presencia estatal tanto departamental como nacional en los territorios. Pero además, la Intendenta de Montevideo se refirió a otros temas políticos, cuestionó lo que es la actuación del Ministerio del Interior en relación a la situación del senador Charles Carrera, consideró que lo que se está haciendo es judicializar la actividad política y además respondió a las críticas de la oposición en relación al fideicomiso de 50 millones de dólares aprobados en las últimas horas por la Junta Departamental para adelantar diversas obras que ya estaban presupuestadas y que se realizarán dentro de este periodo de gobierno. Así que estaremos ampliando en la edición central del DMV de Noticias. Muchas gracias, Mauricio. Les contamos entre tanto que la Unidad Técnica de Alumbrado Público de la Intendencia de Montevideo está desarrollando talleres en los ocho municipios en el marco del proyecto Pensemos la Luz de la Ciudad. Esto con el objetivo de recibir propuestas sobre los lugares que se quieren iluminar en cada zona. Los objetivos del plan eran repensar la ciudad en la noche crear la imagen nocturna de la ciudad y generar una guía para tener pautas para hacer proyectos no es una guía de proyectos y en ese contexto es que nosotros invitamos a todos los vecinos para que de alguna manera nos digan cuál es el lugar en el barrio y en el municipio que los identifica cuál es el imaginario colectivo que los une y de esa forma van a traer una cantidad de propuestas nosotros vamos a seleccionar una y vamos a generar una especie como de guión y de relato de esa propuesta que va a terminar en un concepto se va a hacer una representación gráfica de eso y después una representación con luz porque después de estos tres días de trabajo que va a ser un trabajo dinámico y participativo se va a hacer pruebas lumínicas en estos ocho lugares porque son ocho municipios se eligen hitos por ejemplo el barrio Casabó el puente de Yupes puede también estar te digo propuestas que han hecho los vecinos cuando nosotros ya hicimos una recorrida por todos los municipios y nos han hecho nos han dado ideas las piscinas de Truvil el arroyo de los pollitos que hoy está soterrado entonces todo ese tipo de propuestas que de alguna manera identifican al barrio son las que nosotros a través de este trabajo las vamos a identificar con luz hacemos una pausa que será muy breve volvemos enseguida segundo bloque de MBD Noticias continuamos desde Montevideo a esta hora con el informativo y les contamos que no va a haber veranillo y tampoco habrá temporal de Santa Rosa el que esperamos cada 30 de agosto este año el fenómeno de tormentas que se genera en esta época no va a contar con los días de calor que la anteceden por tanto va a mejorar el tiempo dicen pero no habrá temporal es un dicho popular el temporal de Santa Rosa que bueno que todos los años en esta época las personas se empiezan a consultar particularmente todos estos años los que se ha habido es que previo a ese temporal que en realidad lo que implica es que vaya a haber tormenta hay una especie de veranillo digo que no lo estamos viviendo estos días previos entonces si va a haber una tormenta va a desmejorar las condiciones del tiempo pero bueno ese dicho popular del temporal de Santa Rosa no estaría aplicando particularmente para este evento y lo que estamos previendo es eso bueno estas precipitaciones y tormentas que van a persistir hasta el día 27 inclusive luego va a cambiar el régimen de vientos va a haber un descenso en las temperaturas va a estar un poco ventoso sobre todo el 27 y 28 pero bueno no estaríamos esperando precipitaciones más hacia fin de mes ¿pero qué está pasando o a qué se debe este cambio climático? lo explica la directora de servicios meteorológicos de Inumet Natalia Bentancor depende mucho del año y de las condiciones más de escala sinóptica o de escala global depende también un poco de qué evento nos esté afectando por ejemplo ahora estamos ante la presencia de niña en donde lo que genera son déficit en las precipitaciones temperaturas que están dentro del lo normal un poco por encima de lo normal entonces a veces depende no tanto de las condiciones del día a día sino más bien dependen de otros factores que son de escala más regional y global acerca de cómo va a afectar las condiciones del tiempo en cada época del año la tendencia climática durante septiembre de octubre prevé un aumento en la temperatura superior a lo normal para estos meses así como una baja en las precipitaciones esperables para la época del año en Colombia una delegación presidencial fue atacada mientras se dirigía a una zona fronteriza con Venezuela previo a la visita programada para mañana por parte del presidente Gustavo Petro en Colombia una comitiva presidencial fue atacada a balazos mientras revisaba aspectos de seguridad y logística antes de la visita del presidente Gustavo Petro a una región en la frontera con Venezuela prevista para mañana según detalló la presidencia colombiana en un comunicado los atacantes estaban todos vestidos de civil y dispararon pistolas y fusiles de largo alcance hacia los vehículos dos de los cuales quedaron detenidos en un retén pero posteriormente fueron liberados y no se registraron heridos el presidente Gustavo Petro sostuvo que esto es lo que debe acabar en el país no más violencia aunque solo cosas fueron afectadas y se salvaron los seres humanos el trabajo del gobierno seguirá empeñado en que es la hora de la paz escribió el mandatario luego del ataque registrado en la subregión de Catatumbo fronteriza con Venezuela nos vamos los esperamos en nuestra edición central a las 19 horas que pasen muy bien de Catatumbo de Catatumbo ROAD en la subregión de Catatumbo nunca de Catatumbo